Que bendiga hermanos, gloria al Señor, continuamos estudiando esta parte importante de tomar el librito y comerlo, la parte 139, vamos a leer una escritura en Apocalipsis, capítulo 2 Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 17 Apocalipsis 2, 17, dice así El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Gloria al Señor Vamos a orar un momento Amado Jesucristo Gracias por este día Señor Por tu ayuda para poder estar Señor en esta reunión Muchas gracias por todo ello Señor Queremos encomendarnos a ti en el nombre de Jesucristo Para tomar este tiempo Señor Enfocarlo Toda nuestra atención, nuestro interés en tu palabra Y poder Señor Sacar de ella el entendimiento De tu voluntad Señor Tuya para con nosotros Sabiendo Que A nadie más le importa nuestra vida tanto como a ti Señor Tú eres nuestro creador, eres nuestro redentor Tú eres el que nos amas de verdad Y tienes un plan Señor de bien, de gran bien para nosotros Y por tu palabra puedes hacérnoslo claro Para nosotros saber y ser conscientes de ello Y poder Señor Aceptarlo Poder estar agradecidos Poder Señor Ser obedientes a la instrucción Para ser beneficiarios de tu glorioso plan de bien para con nosotros Señor En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar este tiempo Muy Muy agradecidos y con gran expectativa Señor De lo glorioso que es tu palabra Proveyéndonos para nosotros nuestra necesidad Gracias por todo en el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga Bueno Queremos enfocar aquí esta parte Final hemos visto no como es que en esta edad de Pérgamo El profeta nos decía no que el peor error Y todo el enfoque aquí En esta edad de Pérgamo de Satanás Era que lograra la gente Establecerlo nada más No en una unidad con la iglesia Fuera de la palabra de Dios Pero Es en esta edad también donde el profeta dijo Cómo repelera eso Recibiendo el Espíritu Santo Y para ello nosotros vimos pues No que lo que era Muchos 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 temas Muchos Enfoques con respecto a ello Y luego vimos que para que Porque el Espíritu Santo es una vida en servicio Para ello se requería para hacer un servicio a Dios Conforme a la voluntad de Dios se requería cinco cosas Indispensables Definitivamente Hemos tocado las partes sobresalientes Pero queremos avanzar Y A eso seguiremos añadiendo ¿No? Y Entonces pero aquí Le ofrece Este tipo de recompensa también Para los vencedores Dos Aquí Una Una es Que Le daría El maná escondido al vencedor ¿No? Y la otra Una Piedrecita blanca Miremos un poco Por la palabra de Dios Eh De lo que se trata Estas cosas En nuestra gran necesidad De ello Miremos por la palabra del Señor De lo que se trata Primero Cuando dice aquí Que en esta edad ¿No? El que lograra vencer El que lograra ser un vencedor Pues Que tremenda bendición ¿No? Yo le daría A comer el maná escondido Ahora ¿De qué De qué se trata el maná? ¿Qué es? De una manera general Podemos tener un concepto ¿No? Pero miremoslo de una manera más específica Por la palabra de Dios Para Poder mirar esto Para ello Voy a ir al libro De las siete edades de la iglesia Para ver como el profeta Enfoca esta parte de acá Párrafo 240 De la edad de Pérgamo El libro De las siete edades de la iglesia En la edad de Pérgamo El párrafo 240 Dice así Ahora dice Con esta idea En la mente Ve el versículo De nuevo Daría a comer Del maná escondido Daría a comer Del maná escondido Dice acá Aquí el profeta Nos da Bastantes datos ¿No? Que son tan Interesantes Primero dice Que tenemos que entender De lo que es este maná Lo primero Que tenemos que entender Que Para saber De lo que Dios Está hablando aquí Dice Es lo mismo De lo que Dios Envió sobre la tierra Durante el tiempo De su peregrinación Allá de Israel ¿No? Eso es lo que Dios envió allá En Éxodo Pero este era el maná Dice Ese maná Allá en Éxodo ¿No? Si hay tiempo Vamos a ir a leerlo Cuando Dios envió El maná En Éxodo Leamos un poco En el capítulo 16 Vamos a ir a leerlo capítulo 16 voy a leer del versículo 14 para avanzar un poco dice así y cuando el rocío cesó de descender era aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra empezó a aparecer y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿qué es esto? porque no sabían que era entonces Moisés les dijo este es el pan que Jehová os da para comer esto es lo que Jehová ha mandado recoger de él cada uno según lo que pudiere comer un gómer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda y los hijos de Israel lo hicieron así recogieron unos más, otros menos lo medían por gómer y no sobró al que recogió mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que había de comer y Moisés les dijo ninguno deje nada de ello para mañana ¿no? entonces ¿cómo es que Dios empieza a dar estos datos en el Antiguo Testamento? ¿cómo es? porque encontramos aquí en el Nuevo Testamento esta misma promesa que Dios daría el maná pero añade ¿no? sería el maná escondido ¿no? entonces pero cuando Dios empezó a dar el maná realmente era un alimento celestial era un pan del cielo y había ciertas instrucciones que tenían que recogerlo en la mañana era una ración que cada uno debería recogerlo lo que debería comer en ese día no deberían dejar para mañana ¿no? nosotros sabemos que eso hablaba de la palabra de Dios a cada edad de la iglesia a cada edad entonces dice aquí en el versículo 20 dice más ellos no obedecieron a Moisés siempre el pueblo ¿no? ellos no obedecieron sino que algunos dejaron de ello para otro día ¿no? es que ese es uno de los errores que debemos darnos cuenta ¿no? por eso es que Satanás en esta edad de Pérgamo él buscaba mover la gente ¿no? fuera de para hacer un servicio a Dios fuera de la voluntad de Dios y para ello tenía que moverlos fuera de su razón fuera de su día ¿no? entonces ellos querían vivir en el día de mañana con el maná ¿no? del día anterior en el día ¿no? entonces pensaron pues mejor vamos a guardar ¿no? puede que mañana no haya siempre el hombre actuando de esa manera y dice más ellos no obedecieron a Moisés sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y hedió y se dejó Moisés contra ellos que tremendo ¿no? como es que Dios está mostrando que no hay forma de que pueda dejar el alimento para el otro día eso mostraba ¿no? que no podía jamás la edad de Wesley vivir con el alimento de Lutero no se podía porque el alimento de Lutero en los días de Wesley ya no funcionaba ya en los días de Wesley el alimento de Lutero pues la iglesia se mundializó ¿no? por eso él empezó a ver la necesidad y entendió necesitamos una vida ¿de qué vale llamarse cristiano pero con una vida errada? necesitamos santificación el mensaje de Lutero ya no era suficiente entonces él empezó a excavar más y Dios le dio el maná para su día y de eso hablaba entonces dice lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía ¿no? se desvanecía pasaba su tiempo uno podría decir regreso recogiendo en la mañana ¿no? o más tarde ya no dice el versículo 22 en el sexto día recogieron doble porción de comida dos gómeros para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo dieron y lo hicieron saber a Moisés y le dijo esto esto es lo que ha dicho Jehová mañana es el día de reposo el reposo consagrado a Jehová lo que habéis de comer cosedlo hoy y lo que habéis de cocinar cocinarlo y todo lo que os sobrare guardadlo para mañana y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado y eso no se agusanó ni hedió dijo Moisés comédlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová hoy no hallaréis en el campo seis días lo recogeréis más el séptimo día es día de reposo en él no se hallará y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron y Jehová dijo Moisés hasta cuando no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes ¿no? entonces nos damos cuenta ¿no? de lo que se trató el maná en el Antiguo Testamento Dios tomó a ese pueblo de Israel lo sacó de Egipto y con ellos iba a revelar el misterio de su obra de redención el misterio de la realidad porque el maná solo era un símbolo del real maná y cuando en Apocalipsis ofrece ofrece el real maná ya no el símbolo pero para entender de lo que se trata tenemos que mirar allá de lo que era el tipo de este gran maná entonces nos damos cuenta que ellos tuvieron que ser movidos fuera de Egipto y entonces pues ¿cómo iban a ser sostenidos? era un desierto entonces Dios empezó a proveer maná ¿no? alimento celestial pero se da cuenta ¿cómo es que ese alimento usted podía recogerlo? podía cocinarlo y todo por el estilo se cocinaba ¿no? el fuego no no lo derretía pero si salía el sol se derretía ¿no? ¿se da cuenta? entonces y no para el otro día pero luego dijo en el en el sexto día iban a recoger un maná para el día de reposo ya no iba a haber maná ese día si no se malogró lo siguiente que pasó aquí con ese maná dice el versículo 31 ¿no? y la casa de Israel lo llamó maná porque ellos se preguntaban ¿no? ¿qué es esto? y era dice como semillas de culantro blanc y su sabor era como juelas con miel y dijo Moisés esto es lo que Jehová ha mandado llenado un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo saqué de la tierra de Egipto y dijo Moisés a Raón toma una vasija y ponga en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes y Raón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés ahora este es el maná que habla había un maná para cada día para cada tiempo un maná para el domingo un maná para el lunes un maná para el marzo un maná para miércoles para jueves para el viernes pero para el sábado era el maná del viernes pero aparte de eso Dios dijo guarda un maná y ese maná guárdalo allá en el lugar santísimo como dice el profeta de ese maná usted podía entrar y sacar y seguía ahí pero ese maná estaba escondido ahí no entraba cualquiera solo sumo sacerdote ¿no? entonces es ese maná escondido ese maná que no dejaría Dios mostrando que para cada tiempo debería un mensaje ¿no? un tiempo tendría un aviamiento un tiempo la gente pues se motivaría caminarían con Dios y luego se desvanecería la unción ¿no? y eso daría lugar a otro día a otro tiempo pero lo que Dios promete ¿no? sobre todo en este en este día en el que nosotros estamos viviendo como se junta toda la revelación entonces nos da este secreto aquí en esta edad de Pérgamo y dice que al vencedor le daría el maná escondido no solo el maná que caía porque eso era temporal pero el maná escondido estaba bajo el poder de la vida era era donde imposible donde la muerte llegue ahí la corrupción llegue ahí ¿no? entonces Dios le promete Dios con eso está hablando ¿no? que tendría pues un tiempo donde él enviaría su palabra hacia eternidad perfecta que no habría necesidad de más mensajes de más edad de descubrir más porque Lutero descubrió un poco y había más Lutero descubrió un poco y eso dio entendimiento a los hombres porque se dieron cuenta si Lutero descubrió un poco ¿no? entonces poniéndonos a estudiar ¿por qué no descubrimos algo más? lo hizo Wesley y con él muchos hombres más Charles Finney y lo demás y luego le hicieron los pentecostales entonces eso dio una idea al ser humano significa que hay más cosas que estudiar entonces ellos empezaron a formar universidades institutos bíblicos seminarios todas esas cosas ¿no? y empezaron a repartirse títulos porque entendieron hay mucho que sacar de la Biblia porque gente que se puso a serio con Dios empezó a sacar y trajeron un aviamiento la diferencia fue que todos los estudiosos del seminario no trajeron ni un aviamiento absolutamente nada ¿por qué? porque ellos solamente se motivaron dijeron si este saca ¿por qué nosotros no? porque ellos estaban en un tiempo específico entonces una vez que esos días terminaron quisieron seguir aferrándose a sus escuelas y todo por el estilo pero Dios mostró que en realidad no ¿cómo es que aquí en la tierra podía haber un alimento como el maná como ese maná escondido aquí en la tierra para el pueblo de Dios para el sacerdocio un maná que uno podía sacar y podía si quiere 100 años si quiere 1000 años millones de años bajo esa gloria era indestructible no no se malograba entonces Dios simplemente está haciendo la sombra de una realidad de una realidad entonces hubo un mensaje hubo un mensaje hubo luz luz de la escritura para cada tiempo y eso produjo resultados pero eso está mostrando que un día él traería ¿no? un maná tomaría de ese mismo maná que cayó ¿por qué? ¿no? era la misma Biblia ¿sí? solamente que ellos no lo vieron todas las cosas y empezaría a traer a ese no un maná pero solo para gente selecta ahora escuche ese es el punto porque este maná que caía cada día era para todo el pueblo era libre pero no se trataba del maná escondido ya no era libre ese maná escondido ese maná escondido no cualquiera podía ir y tomarlo de eso se trata por eso Dios dice no el maná que doy afuera cualquiera puede ir pero llegaría un tiempo donde se requeriría ¿no? esta escena donde la gente entraría a recibir ese maná escondido entonces este maná que ellos están ofreciendo no puede tener acceso cualquiera solamente se requería que era para el sacerdocio ¿no? entonces de eso es lo que se trata este maná escondido que es la Biblia que daría ¿no? estamos viéndolo un poco de una manera general y luego vamos a ir un poco a mirar más aquí en el mensaje voy a leerse un poquito en el mensaje el Cristo identificado en todas las edades para un poquito unos datos como el profeta empieza a mostrar de que se trata este maná ¿no? y el resultado que produce definitivamente ese del maná que Dios está hablando aquí en Apocalipsis es ese maná que fue escondido ese maná bajo la oreja y definitivamente ahí no puede entrar cualquiera no puede entrar cualquiera por eso nosotros entendemos que en este día después de las siete edades de la iglesia ¿no? tendría Dios una obra de dos fases ¿no? muchos llamados pero la siguiente fase sería escogidos entonces bajo modo de aclamación ¿no? muchos llamados pero luego él vendría a supervisar eso él mismo él hizo esos tipos él reveló que es ese proceso en cada tipo de la Biblia él dijo la primera fase vayan a enviar los invitados a la boda lo siguiente dijo yo voy a investigar a ver y luego dijo tú no tienes el vestido de boda ¿por qué? sacarlo echarlo fuera ¿se da cuenta? entonces él empezó a seleccionar no importa cuántos invitados han llegado sino que el dueño de la boda va a empezar a investigar quién se queda y quién se va se requería no de cualquier manera ¿no? no bastaba no bastaba la primera fase entonces en este día Dios iba a hacer lo mismo la primera fase ¿no? está disponible para muchos pero en la segunda fase solo es gente selecta y eso depende la calidad de valentía que cada creyente disponga en su corazón de valentía para ser sincero para ser valiente ¿no? y comprometerse serio con la palabra de Dios porque muchos pudieran verlo como Nicodemo lo veía ¿no? José de Arimatea y así pero no tenían el carácter no tenían la valentía en su corazón para pararse por aquello que ellos sabían entonces nosotros tenemos que ver que eso debe tomar lugar el párrafo 40 del mensaje de Cristo identificado en todas las edades en Cristo identificado en todas las edades el párrafo 40 dice así que es cuando un hombre rompe aquel velo para entrar en la gloria Shekina ahora no entrando porque es ahí donde estaba el maná él el mundo le llama un fanático el mundo le llama un fanático obviamente ¿por qué? porque él está participando él está entendiendo ahora escuché él está entendiendo cosas que los demás no saben nada si usted va al lugar santo ahí había los panes de la proposición ¿no? y sabían pues los sacerdotes están llevando están llevando este la harina y están haciendo el maná y bueno el pan ¿no? y normal alguien podía ir salir con sus panes y comer ¿no? pero que alguien vaya y salga con maná y otro entraba y salía no entraban nada de material podían sacar y sacar y comer y nadie sabía y nadie sabía de dónde porque nadie no cualquiera podía entrar ahí era muerte segura entrar ahí esto esto es una profecía es un tipo de la forma en la que Dios quiere que usted entienda como él quiere obrar con usted es el plan que él ya lo trazó así mostrando que el que entra detrás de la gloria Shakina simplemente él va a entrar a cosas que nadie puede entrar los demás no ahora la misma realidad está aquí en el mundo natural para entender un poco el profeta el profeta mostró dijo que la realidad del cristiano en la espera espiritual es la misma realidad donde viven los científicos naturales el paralelo donde viven científicos naturales se da cuenta que aquí en la tierra hay gente que vive de muchas opciones de vivir como ellos lo quieran algunos por influencia por circunstancias bueno uno se resigna a vivir o por cultura de cierta manera cada uno pero hay gente aquí en la tierra que ellos están todos los días buscando buscando mejorar lo que existe y traer cosas nuevas a escena hay gente que ni interés ni como lo harán una llanta ni sabemos ni como harán un carro ni como sacarán el material uno no sabe nada pero hay gente que eso no es magia hay gente que está trabajando en ello y esos científicos son los que han cambiado el mundo esos científicos son los por los cuales cambia su casa gente que trabajó porque antes nada más tal vez un piso o algo gente empezó a pensar y trajeron la cerámica ¿no? pues el mayólico y todo eso otros la alfombra otros el tapiz el parquet ¿no? y tantas cosas que la gente piensa que más podemos hacer que más podemos hacer son gente son gente que está innovando siempre pensando como traer a escena cosas para que la gente disfrute mejor su estadía aquí en la tierra entonces pero hay gente que no tiene ningún interés de pensar en ello ¿ve? ¿por qué? porque depende aquello a lo cual usted quiere vivir porque esa gente no es que a veces ganan ellos más muchas veces no es así solo son empleados pero optan por ese tipo de vida optan por ese tipo de vida donde ellos pueden traer a escena cosas que cambian este mundo como el mundo de aviones ¿no? tantas cosas que ve el mundo nosotros vemos nos beneficiamos podemos ver una cámara podemos ver tantas cosas ¿no? tantos accesorios electrónicos que muchas veces necesitamos nosotros para la transmisión para los servicios nosotros vamos lo compramos pero hay otra gente que está ahí pensando cómo hacerlo cómo diseñarlo cómo trabajar minuciosamente con todo ello en esta tierra entonces hay gente así ¿no? nosotros podemos para esta vida podemos nosotros beneficiarnos nada más de ellos nos beneficiamos ¿no? nos beneficiamos de comprando sus productos obteniéndolo trabajando y comprando sus productos para mejorar nuestra condición muchas veces como ya no ir a lavar al río pues lavar en casa nada más ¿no? y tantas cosas como hoy que están a punto de salir el carro electrónico y todas esas cosas ahora pero en el mundo espiritual y nos damos cuenta que la forma en la que la persona decide vivir aquí eso le da una realidad en su economía ¿no? de acuerdo a lo que él elige para vivir y todo eso está relacionado con su entendimiento todo está relacionado con su entendimiento la economía de él de la persona está relacionada con su entendimiento no solamente con almacenar conocimiento de educación ¿no? de matemáticas o algo sino su entendimiento de aquello en lo cual él se dedica si él es bien entendido en lo que él se dedica pues va a superar a todo aquel que acumuló conocimiento a través de universidad y todo por el estilo si él se vuelve experto en lo que él se dedica ¿no? como negocio tal vez tal vez no estudió para ello pero si se vuelve empieza a investigar minuciosamente empieza a tener el entendimiento de todas las cosas como hacer como invertir como actuar sus horarios todo por el estilo pues él puede irle mejor la única manera de que va mal a la gente nada más es por falta de entendimiento porque aquel que hace algo hace algo y pero se vuelve bien entendido en lo que hace bien interesado en cada detalle de todo eso le va bien entonces cada uno tiene eso le trae a Isena un resultado económico y eso le da a Isena le da a él sus límites o sus ventajas para poder vivir mejor regular o peor depende eso de una manera individual porque nadie le priva a usted nosotros podemos echar la culpa muchas veces podemos echar la culpa pero en esta tierra las cosas han mostrado que no es así porque nosotros podemos decir no es que no tengo dinero para ir a la universidad no tengo dinero para esto no tengo dinero para lo otro pero nos damos cuenta que todos aquellos que han cambiado el mundo son gente que realmente estuvo en peor condición que nosotros solo que tomaron una decisión por motivación la ventaja que tuvieron al lado de ellos alguien que miraba las cosas diferentes como Edison su mamá Abraham Lincoln también su madrastra son gente que son gente que mujeres que empezaron a fomentar sobre esos pequeños una idea diferente y eso ellos empezaron a guardarlo y un día le sirvió un día lo explotaron todo lo que se les dijo entonces ellos cambiaron muchas cosas en esta tierra en el mundo en el mundo natural vemos muchas formas de vida de la gente muchas formas de vida y cada uno tiene su propio resultado económico y de esa manera tiene sus límites tiene sus ventajas y todo ello pero cada uno se da cuenta que hay tantas formas de vivir pero eso es para esta vida natural para esta vida temporal pero para el reino de Dios nos damos cuenta que para el tiempo del fin Dios solo establece una forma de vida que va a entrar allá ahora esa forma de vida se da cuenta trae beneficio esa forma de vida de los científicos trae beneficio para todos definitivamente también el creyente que entra a esa realidad ya ese paralelo de la vida cristiana también va a traer beneficio a todos pero pero para ser parte de ese grupo selecto de la novia solo ellos van a entrar entonces entonces igual como en el mundo natural así en el mundo del cristiano habrá gente que no tiene ningún interés de ser minucioso de conocer el misterio de Dios de conocer los secretos de como él ser mejor en su pensar mejor en su deseo mejor en su entendimiento mejor en su actitud mejor en su relación con la iglesia con su familia no tienen hay gente que no tiene interés en investigar eso porque el profeta dijo son gente para que tiene percepción profética en otras palabras científicos espirituales porque nos damos cuenta que el profeta dice cuando usted va a entrar a ese mundo detrás de la gloria shequina simplemente usted entra a un mundo diferente de los demás diferente de los demás hay gente por eso en la vida cristiana que a ellos nada más algunos están buscando no una oración una buena prédica un culto pero ellos no están buscando una realidad donde ellos operar solo están buscando nada más sentirse bien y no van a encontrar otra cosa porque lo que uno busca eso haya pero habrá gente que entenderá el plan de Dios y el plan de Dios es esto entregarnos darnos acceso al maná pero no a cualquier maná al maná escondido y alguien que tiene acceso al maná escondido esa persona es una persona ¿no? que puede traer a escena entendimiento que puede traer a escena ánimo que puede traer a escena una atmósfera puede traer a escena un buen culto puede traer a escena un buen canto buena música puede traer a escena muchas cosas y todos se benefician pero que entren allá solo entran esos que están entrando a participar del maná escondido y es ahí donde debe ser claro para nosotros porque aquí en la tierra no vamos a decir el Señor me bendice el Señor me ayude el Señor esto ¿no? si correcto Dios no abandona su creación mientras estamos aquí en la tierra de una u otra manera Él nos provee puede que seamos fieles o no Él pues no deja abandonada su creación pero para poder en el final del camino por eso dijo Pablo está establecido que los hombres mueran una vez después de eso el juicio aquí nos beneficiamos de la misericordia de Dios al otro lado no Señor no hay misericordia al otro lado simplemente un juicio y cada uno simplemente cosecha el resultado de lo que decidió operar aquí entonces cuando leemos aquí el profeta dice esta persona aquí entra allá al otro lado el mundo le llamaron fanático ¿no? le llamaron fanático porque los demás no saben ni de lo que se trata por eso hermanos el llamado y la obra de Dios en el tiempo del fin será para gente que de verdad quiere vivir una vida cristiana en una esfera muy alta lo anhelan lo desean trabajan por ello se mueven en ello lo poquito que reciben de avance empiezan a ponerlo a trabajar porque eso es lo que Jesús reclamó de aquellos de aquellos que recibieron los talentos ¿por qué no lo pusiste a trabajar? al fin y al cabo dijo dalo a mi banquero dalo al banquero pero yo quiero ganancia ¿por qué no entró? porque no trajo ganancia y la ganancia se da cuenta que uno puede traer aquí los negocios en este mundo los que se dedican al comercio ¿no? los que se dedican a los negocios en esta tierra se da cuenta que ellos en este día si no ellos tienen que estar dispuestos a invertir de una manera sabia no solamente ah bueno por eso ahorita lo que todas las empresas donde más gastan es en sus asesores ¿por qué? antes ¿no? no hace mucho tiempo la gente empezó quiero poner tal vez no una gran imprenta ¿no? empezaron a comprar los equipos más caros ¿no? los equipos más caros para el papel y para todo ni cinco años todo se volvió digital ya no valía nada de eso gran inversión y más barato y más rápido más veloz y todos esos grandes millones que las empresas gastaban por falta de asesores el asesor tiene que ser uno que esté con su vista una vista mirando y otra vista mirando a los científicos porque él debe él debe ser el primero en entender el cambio que viene y cada consejo a su empresa para invertir debe ser relacionado a lo que viene ya adelante por eso se da cuenta ¿no? cuando cuando mucha gente ve usted recuerda de la 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 marca Kodak ¿no? no hace mucho tiempo su cámara los rollitos y luego mandar a revelar y todo eso era pues ¿no? no ha pasado mucho tiempo ¿quién quiere eso? y desapareció la marca Kodak ¿por qué? porque no tuvieron buenos asesores para visualizar el día en el que están viviendo porque muchos tenían una mente de lo que se vivió años atrás uno vivía cientos de años en el mismo ritmo estos miles de años atrás no había cambios pero ahora los cambios son de una manera tremenda por eso que los judíos se acuerda cuando ellos empezaron a luchar allá en Alemania empezaron a luchar y dijeron bueno no me quiero ir de Alemania porque tengo grandes negocios ¿y qué dicen las leyes de Alemania? que si uno si uno es un alemán todas las leyes están a su favor allá se cambiaba de nombre no se nacionalizaban alemán y todos los documentos de una manera tremenda gastaron tanto en hacer eso y de esa manera se confiaron dijeron ya todo está hecho nada va a cambiar nada va a cambiar ¿cómo va a cambiar? si las leyes estamos con las leyes ¿se da cuenta? vino Hitler todo cambió la ley ¿qué ley? se acabó las leyes es igual hoy por eso se da cuenta usted mira leyes hoy que son de una manera pero usted no sabe que todos los días están en los congresos sacando nuevas leyes todos los días las leyes cambian eso muestra que no hay nada seguro aquí en que confiar entonces todos los que logran aquí tener éxito en este día son los que están atentos al cambio son los que están atentos al cambio solo ellos nada más pueden tener éxito en esta hora los demás pueden hacer una gran inversión de aquí a dos años ya no vale o de aquí a un año se desactualiza ya no sirve se da cuenta entonces cuando cuando uno mira esas cosas ve en la tierra eso es para mostrar dijo el profeta que ya nada es seguro que este mundo está cayendo en pedazos ya no puedes confiar en nada las mismas monedas todo se ha devaluado las mismas políticas ¿no? se da cuenta pero el gobierno anterior medio inclinado con Rusia entró en otro gobierno ahora en Estados Unidos un cambio brusco de un lado a otro ¿ve? nada es perenne entonces los que aquí avanzan son gente son gente que está atentos por eso es ahí donde los asesores de cada empresa ¿no? ellos es su trabajo su trabajo nada más es estar atentos y aparentemente no hacen nada no están ahí con el pico no están haciendo nada pero son los que más ganan son los que más ganan ¿por qué? las empresas han aprendido eso porque ¿cuántas empresas han quebrado? ¿por no entender los grandes cambios? piénselo hacían una inversión luego después de un tiempo ya no sirve entonces eso es en el mundo de Dios las cosas han cambiado hoy por eso Dios mostraba Dios mostraba que en este día allá había un maná un maná pero luego dijo vamos a traerse un maná un maná que no va a malograrse ¿no? y cuando la gente entra a eso dice los demás no saben nada de eso mire dice aquí para entrar en la gloria Shekina ahora el mundo le va a llamar a un fanático porque ellos no pueden ver lo que está mal cuando usted entra a la gloria Shekina recién ahí va a darse cuenta lo que está mal hacia vida eterna puede que esté bien para la vida de iglesia lo que está mal hacia vida eterna y lo que está bien hacia vida eterna hacia un mundo por eso que la visión de esta gente científica ¿no? ellos miren miren los días de la primera guerra mundial la segunda guerra mundial ya tenían el internet el ejército los militares cuando lo soltaron el internet al mundo es porque para ellos ya no les vale ya para ellos ya no sirve nosotros dicen que tremendo el internet mira mensaje instantáneo voz audio video pero es porque para ellos ya no sirve nada ya eso eso ya es algo que no lo quieren nada no les sirve entonces ellos están en otro mundo ellos tienen otras cosas más elevadas ¿no? lo tienen en secreto y cuando ya no les sirva descubran otra cosa también lo van a soltar al público ya igual lo que hicieron con el wifi lo inalámbrico porque primero todo era todo era por cables el hombre el hombre el hombre entiende ve usted en lo natural la ha logrado percibir que hay un mundo invisible y los científicos se centraron en eso porque los antiguos solo en el mundo visible estos científicos en el mundo invisible y de esa manera empezaron a traer escena cambios pero continuos por eso usted se da cuenta puede tener un celular puede tener todos los programas se están actualizando cada dos cada tres meses actualización actualización usted va a comprar dice ya no es compatible con eso tiene que actualizarte todo va cambiando ¿por qué? porque el hombre está convencido hay más cosas hay más obtenemos esto pero hay más por eso que los inversionistas invierten ahora de esa manera bajo esos consejos invierte tanto pero cálmate ahí porque ya viene lo demás ¿se da cuenta? tiene que ser gente de esa manera entonces cuando miramos aquí en este mundo hacia vida eterna cuando queremos nosotros entrar a ese mundo ¿no? tenemos que nosotros tomar una decisión nuestra vida cristiana para qué tipo de vida la queremos administrar tal vez solo algo que me ayude en mi trabajo en mi vida natural bien usted nada más puede tener eso y para eso tal vez necesita quien sabe relacionarse con alguien que tenga un don de repente es una condición tibia quien sabe eso nada más lo ayuda ¿no? depende depende en el caso de la vida espiritual depende la realidad que usted está buscando pero si usted empieza a buscar una realidad superior una realidad hacia el mundo eterno entonces en ese mundo usted tiene que conocer las dos cosas el bien y el mal y cuando usted entra ahí dentro de la realidad Shekina todos los demás dicen está loco ¿por qué? usted empieza a decir esto está mal ¿cómo que está mal? si yo no veo nada malo ¿se da cuenta? ellos para porque porque piénselo nada malo era que sigan trabajando y sigan invirtiendo muchas empresas en su misma manera de hacer las cosas ¿no? piensa cuánta gente cuando hubo el cambio acá en Ecuador del de moneda del sucre ¿no? mucha gente no estuvo tan atenta de la noche a la mañana terminaron en pobreza pero algunos no algunos rápidamente están ahí al día ya saben lo que va a pasar eso es lo que hace el servicio los servicios de inteligencia en lo natural para saber las cosas que van a pasar igual cuando cambiaron en Perú ¿no? cuando se devaluó todo pues tenía bastante dinero pero al otro día eso no valía nada ni con un pan podías comprar con eso algunos algunos se suicidaban algunos lloraban y bueno pasó tantas cosas ¿no? ¿por qué? porque no se actualizaron no estaban atentos a que hay cambios hay cambios todo está cambiando ¿se da cuenta? por eso que nada es estable los negocios ¿no? hoy día no te puede quedar desactualizado tienes que estar actualizándote a cada momento a cada hora a cada día para poder no fracasar entonces cuando nosotros vemos en la vida cristiana cuando nosotros queremos la vida cristiana hacia ese mundo eterno entonces tenemos que nosotros entender desde qué esfera vamos a operarla y cuando nosotros miramos que no hay otra manera para lograr eso sino desde la esfera desde el maná escondido y cuando decide usted operar su vida desde el maná escondido usted va a ser una persona diferente completamente no tal vez su cuerpo el mismo pero su entendimiento usted camina con una visión diferente con un entendimiento diferente es como el que había empezado a fabricar dice tenía su empresa y muchos le estafaban con las ventas con el dinero de sus trabajadores entonces él empezó a diseñarse una pequeña maquinita para cobrar y darlo vuelto lo que hoy son las cajas de cobros cada uno tiene ya las computadoras en ese tiempo esas cajitas de ventas y bueno pues él pensó la gente lo voy a vender algo pero 5 años y no vendió como ni 100 pero uno empezó a mirar los negocios los negocios van a crecer y cada día la gente no es digna de confianza la gente al ver dinero son débiles van a ceder entonces cada negocio que va a crecer va a necesitar una de estas le dijo véndeme tu patente véndeme bueno ¿cuánto te pago 6 mil dólares? estás loco dijeron ¿cómo va a pagar tanto por eso que ni siquiera has fracasado? pero había fracasado porque el que lo había inventado solo lo inventó para él y lo proponía alguno de sus amigos pero el otro tenía una visión ¿no? de lo que serían los negocios en el futuro de lo que serían los trabajadores en el futuro no el dueño no va a estar todos los días ahí vigilando ¿no? entonces pero si deja ya esa caja ahí entonces ¿no? todo lo que entra todo lo que sale y todo eso queda registrado ¿ve? entonces de esa manera no ya puede no podían estafar al dueño entonces de esa manera cuando lo compró dijeron ¿estás loco ese? ¿cuándo ha hecho negocio? ¿por qué paga tanto? todos sus ahorros ¿por qué paga? y cuando de pronto empezó a hacer negocio y a proponerlo de la manera correcta dice que vendió más de 20 millones de en un poco tiempo más de millones de máquinas ¿se da cuenta? ¿por qué? es gente que empieza a entender los cambios que están sucediendo y cómo en esos cambios que me vaya bien cuando nosotros entendemos aquí Dios dijo muy bien Maná allá luego Maná cuando debían llegaban al sexto día ese día Maná doble para ese día y para el otro día era un cambio pero luego dijo Maná escondido aquí o sea que en Gómez esconden ese Maná allá entonces para cada edad hubo un cierto enfoque de la predicación porque se predicaba y era normal que después de un avivamiento el avivamiento se acabe entonces habrá gente que se resignará a eso habrá gente que dirá sí, ah bien y cuando el avivamiento se acaba también para ellos se acabará pero va a haber otros que van a entender no, no, no yo no quiero vivir eso yo quiero realmente vivir allá detrás de la gloria Shekina y para ello deberá entender que definitivamente va a ser un poco problemático y va a ser inentendible para los demás va a ser un poco de difícil porque cuando usted empieza a avanzar en las cosas de Dios usted se va a enfrentar a lo primero que se va a enfrentar es a la envidia de la gente eso es lo que dice el sabio Salomón permítame leerlo aquí en la Biblia en Ecclesiastes capítulo 4 Ecclesiastes capítulo 4 dice el versículo 4 esto es lo que Salomón dice he visto a sí mismo que todo trabajo escuche todo trabajo y toda excelencia de obras o todo trabajo y toda excelencia o sea algo que sea bien hecho muy bueno despierta la envidia del hombre contra su rojo y a veces nosotros nos detenemos por eso porque nosotros quisiéramos hacer algo pero que todo el mundo no aplauda no es así porque el hombre está en una condición caída infectado de tanta cosa errada que cuando empieza alguien a hacer las cosas bien o a surgir si es un trabajador si de repente es un carpintero todos los demás carpinteros van a tener envidia porque ese nos hace quedar mal porque hace bien el trabajo y nos delata nuestro mal trabajo en vez de aprender a hacerlo como él y de hecho que van a les va a ir mejor es así entonces cuando usted decide entrar en la vida cristiana hacer de la manera correcta tiene que ser en esta esfera del maná escondido y cuando usted entra ahí definitivamente va a encontrarse con todo tipo ahí de real guerra de real batalla de real lucha porque todo el mundo visible y el mundo invisible va a oponerse a ello excepto Dios entonces cuando miramos aquí leíamos leíamos en el mensaje Cristo es identificado en todas las edades cuando entra la gloria de Shekinah el mundo lo llama un fanático ellos no pueden ver lo que está mal pero detrás de ahí no hay hermosura de él entonces dice no hay nada cuando usted entra a ese mundo de la gloria de Shekinah simplemente hermanos nada atractivo en la esfera humana va a tomar lugar no nada impresionante no 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 usted se cura de esas cosas porque usted entiende lo que está mal y lo que está bien porque cuando uno no entra a la gloria de Shekinah la preocupación es quedar bien con la gente una persona una persona que no entra a la gloria de Shekinah su preocupación es quedar bien con la gente cuando usted entra bajo la gloria de Shekinah su preocupación es quedar bien con Dios porque usted sabe que Dios es el que sabe lo que a la gente le conviene pero la gente no entiende lo que a ellos le conviene la gente no sabe lo que les conviene pero si entendiera la regla de que no hay nadie que le ame más que Dios nadie más le va a amar a ellos más que Dios y que el mejor plan para ellos lo tiene Dios entonces prestarían atención a la propuesta de la palabra de Dios que venga por la vía de esta gente que vendrán a la gloria de Shekinah cuando usted entra a ese mundo de la gloria de Shekinah donde estaba el maná pues nada atractivo en la esfera natural nada de hermosura y luego dice podría ser que tal vez este que entró ahí no pronuncia sus palabras correctamente no tienen buen éxito tal vez podría ser que él no se viste tal vez exactamente bien podría ser que no se viste con ropa de clérigo tal vez podría ser que ella no se viste de la manera que ellos piensan que debería vestirse entonces el interés cuando uno entra ahí el interés principal ya no son esas cosas es más a propósito son hechas esas cosas porque porque el que entra detrás de la gloria de Shekinah tiene un entendimiento claro lo que realmente debe hacerse lo que realmente a la gente le debe interesar lo que realmente la gente debe captar y eso es ¿no? captar la palabra de Dios más que cualquier otra cosa entonces él no va a buscar él quedará bien sino va a buscar presentar la palabra de Dios bien como debe ser entonces dice aquí podría ser si es una hermana tal vez no viste como ellos piensan que debería vestirse podría ser pero ven adentro detrás de aquella piel de tejón o de aquella vida de aquel hombre o mujer detrás de aquella piel humana adentro hay la gloria Shekinah adentro está el poder adentro está la palabra adentro está el pan de la proposición y la gloria Shekinah la cual es la luz que hace la luz que madure el grano entonces dice ¿qué es lo que pasa? la persona la persona que entra ahí entiende el bien más preciado ¿no? más glorioso el bien más sublime el que el que hace que la persona cambie completamente ¿no? su realidad su condición a una mejor todo absolutamente todo está en la palabra de Dios y solamente la persona que entiende esas cosas es cuando entra detrás de la gloria de Shekinah permítame leer rápidamente antes de ir un poco más el mensaje el develamiento de Dios del año 64 párrafo 335 párrafo 335 dice así ¿qué es lo que debe suceder en los últimos días? ¿qué es revelar? traer a manifestación ¿qué debe hacer Malaquías 4? apartar al pueblo de esta piedra de tropiezo derribar las tradiciones y revelar el pan con la gloria Shekinah observe para este tiempo por eso cuando nosotros miramos esta promesa aquí en la edad de Pérgamo ¿de qué se trata específicamente? porque en esa edad ellos no entendieron nada pero Dios la revela aquí porque aquí es lo que debe entender el creyente entonces dice ¿de qué es lo que debe hacer Malaquías 4? debe traer a ese ese pan con la gloria Shekinah ese pan del cielo ¿no? obsérvela entonces madurar y producir exactamente lo que ella dijo que haría oh hermanos el pan de la propusión para este edad para la denominación será una piedra de tropiezo serán un montón de fanáticos ¿se da cuenta? ¿por qué? porque muy poca gente hay una unción sobre la tierra una unción de ignorancia una unción del nicolaísmo que lo hace a la persona ser superficial y conocer las cosas del cristianismo de una manera generalizada y cuando entra adentro uno se profundiza fanático por la letra mucha sabiduría ¿no? ¿se da cuenta? pero solamente dice al que venciere Dios lo va a meter aquí ¿por qué? ¿qué tenemos que vencer? si se trata de entrar a lo profundo de la palabra de Dios ¿no? ¿qué tenemos que vencer? la unción el gusto por quedarnos nada más de una manera superficial y no trabajar desesperadamente por conocer de una manera más grande la palabra de Dios tenemos que vencer esa unción de conformismo de pereza ¿no? de flojera esa unción de negligencia de tibieza de mediocridad en cuanto a la palabra de Dios en cuanto a la palabra de Dios porque si no nosotros nada más estaríamos conscientes del mundo visible pero cuando usted entra al mundo de la gloria Shekina dice recién usted va a darse cuenta las cosas que están mal fuera de la gloria Shekina usted va a ver que todo está bien solamente ¿ve? las cosas que están mal serán las naturales las que declaran sus ojos si hubiera un adulterio natural pero usted no ve las cosas invisibles por eso que cuando alguien entra dice la gloria Shekina va a ser un fanático para los demás ¿no? entonces el profeta dice el pan de la profesión de esta edad para la dominación será una piedra de tropiezo un montón de fanáticos pero para nosotros los que creemos porque Apocalipsis 10 ha prometido todos los misterios de Dios que habían estado escondidos en las páginas a través de estos años serían madurados y sacados a luz en la edad del mensaje del séptimo ángel entonces ¿de qué se trata? por eso queríamos llegar a esto ¿de qué se trata específicamente el maná escondido? aquí el misterio de los siete sellos el misterio de Dios escondido todos estos años se trata de traerlo a luz eso es el maná escondido y a ese maná escondido solamente será un grupo selecto entonces cuando nosotros volvemos a mirar el libro de las siete edades de la iglesia y ver los datos de que habla el profeta de este maná mire estos datos que dice uno era alimento perfecto empezaron dice que era era un alimento perfecto ¿por qué? cuando ellos se alimentaron de ese alimento se da cuenta no se da cuenta que de ese alimento ni su calzado se envejeció no se enfermaban los mantuvieron saludables por 40 años era un alimento perfecto era un alimento angelical era alimento del cielo pero era un alimento perfecto de que hablaba por eso el alimento perfecto no era el de Lutero eso era temporal pero ese alimento bajo la gruja aquí ese alimento escondido ese no se malograba entonces el profeta dice hablando por eso al mirar aquí como sería el maná aquí que serían los 7, 6 de que se trata ese maná era alimento angelical lo siguiente era alimento perfecto es asombroso como era que aquel alimento los mantenía en perfecta salud nadie se enfermó porque todas las enfermedades vienen por la mala alimentación entonces dice ese alimento era un alimento que lo mantenía en perfecta salud que más era todo lo que necesitaban ese alimento el de Quiel y el Maná era todo lo que necesitaban era alimento angelical era alimento perfecto era todo lo que necesitaban mostrando que un día Dios nos enviaría todo lo que usted necesita que si usted sabe tener la actitud correcta con esta palabra de Dios simplemente el cambio para usted no solamente será temporal hacia eternidad entonces como le decía cuando nosotros cuando alguien cuando alguien trabaja para el presente se da cuenta que las cosas están cambiando cuando alguien nada más invierte para el presente nosotros vimos las fotografías como enviaron grabación de la voz de Dios de la inversión que habían hecho en esa era del 2000 del 95 al 2000 por ahí la inversión que habían hecho en una maquinaria para los folletos no tremenda máquina ya no multimillonaria inversión ni 10 años cambió todo a lo digital todo cambió ahora ¿quién lo vas a vender si nadie quiere eso? eso es carísimo lo otro sale hasta por el 10% del precio y pequeñitas las cosas porque falta de pensar que no todo es presente por eso los consejeros que hacen que las empresas contratan es para que ellos todas sus inversiones y todo tienen que mirar no solo el presente tienen que mirar lo que está en camino entonces es lo mismo cuando usted mira podemos nosotros administrar nuestra vida cristiana solo para el presente tal vez para el trabajo tal vez para la salud tal vez para las necesidades para pagar esto para que lo quiera administrar su vida cristiana recuerde que de esa manera uno va a quedar obsoleto uno va a quedar fuera de carrera pero cuando hay creyentes que empiezan a visualizar esto va a terminar esto va a terminar las cosas cambian los tiempos cambian todo pasa pero hay algo que me mantendrá siempre ya sea que pase las cosas aquí o deje yo o yo pase al otro lado me mantendrá siempre exitoso con Dios eso es que yo esté comiendo del maná escondido entonces de que se trata ese maná era todo lo que ellos necesitaban cuando el arca fue construida la pusieron una cierta cantidad de maná en ella entonces el arca fue colocada detrás del velo y solo el pontífice se atrevía a acercarse a ella y tenía que llevar la sangre del sacrificio el pan del cielo simbolizado por el maná el pan del cielo porque el maná era un símbolo del real pan del cielo mostrando que para redención para llevarlo a su tierra Dios tendría que proveerles pan del cielo pan de otro mundo pan del mundo de Dios y ese pan de allá fue tipo por eso dice eso era un tipo del real pan del cielo el pan del cielo simbolizado en el maná pero un día dice el pan del cielo llegó a ser vida para los que creen en él Jesús se paró y dijo yo soy el verdadero pan del cielo entonces quien era tipo ese maná era tipo de Jesucristo lo cual es la palabra de Dios se da cuenta y nos damos cuenta entonces que ciertos ciertas predicaciones de la palabra de Dios como de Lutero huele los demás tuvo su tiempo pero yo mostrando que traería su palabra una palabra un tiempo y en un mensaje tan perfecto que simplemente eso iría bajo la lucha esquina hacia eternidad entonces el profeta cita aquí San Juan 6 leamos un poquito San Juan 6 dice el versículo 48 yo soy el pan de vida o sea como se identifica yo soy el pan de vida mire a donde se va vuestros padres comieron en el maná del desierto y murieron por eso era un tipo entonces ahora dice pero yo soy el pan de vida entonces este pan de vida este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo se da cuenta el privilegio de que debemos estar comiendo que entendimiento necesitamos el real pan del cielo provisto para hoy bajo la lucha esquina por eso le leí no era los siete sellos no era el misterio de los siete sellos por eso Malaquías 4 que tenía que traer tenía que traer el pan bajo la lucha esquina el pan del cielo pero bajo la lucha esquina era el pan el pan escondido y ese man escondido era lo que estaba escondido en la Biblia el no que ibas a haber traído ahí cena pero para los que participaban allá son los sacerdotes por eso dice Apocalipsis 5 nos has hecho reyes y sacerdotes de ese man escondido no podía participar cualquiera de ese man escondido no podía participar cualquiera mostrando que no cualquiera va a participar de ese man escondido en otras palabras la mayoría estarán contentos con un maná pero no el escondido tal vez el de Lutero muchos la querrán seguir comiendo el de Wesley el de los pentecostales no o la restauración de la doctrina también porque eso es lo que trajo Elías la restauración bautismo unidad y todo ello pero el maná escondido ahí no entra cualquiera es ahí donde usted tiene que en su corazón mirar hacia adentro cuanto me interesa el misterio de Dios cuanto me interesa el misterio de redención el misterio de fe perfecta el misterio el misterio de una vida unida a la palabra de Dios con un aviamiento continuo de una manera personal de una manera personal porque muchos van a decepcionarse si porque no siempre el hermano va a estar animado para usted si no siempre usted el hermano va a estar creando una atmósfera para usted cuando nosotros nada más estamos beneficiándonos de allá afuera entonces nada más dependemos de los que los demás hacen pero es diferente cuando a usted le interesa ese tema es el interés por eso como dijimos la sabiduría es justificada por sus hijos mostrando que esto solamente será para gente que quiere ser sabio en la palabra de Dios esa es la propuesta de Dios por eso leímos la Biblia dice hijo mío si fuere sabio a mí se me alegrará mi corazón mostrando como él quiere ver a su gente Dios puede cambiar su vida sí pero se requiere no que uno le agrade a él y a él no le agrada cosas que a nosotros pues le sirvamos o le veneremos o él sea un dictador no a él le agrada que nosotros querramos una mejor vida para nosotros porque eso es lo que él quiere compartir su vida eterna entonces Jesús dice el mismo viniendo el mismo ofreciéndose no yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiera este pan vivirá para siempre el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo luego dice el verso 53 Jesús le dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo la resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él si usted puede seguir leyendo San Juan no 15 él explica esto dice el versículo 7 San Juan 15 si permaneceis en mis palabras permanecen en vosotros pedito lo que queréis Dios será hecho mostrando que esa es la regla tu vida puede cambiar pide lo que quieras será hecho pero siempre y cuando bajo esta condición si permaneces en mí ¿quién es él? el pan que ha descendido del cielo pero él es pan el man escondido si permaneces y empiezas a tomar interés a entrar en ese mundo del misterio de Dios entonces tendrás acceso a todo lo que es mi reino por eso nos damos cuenta que en este día Dios simplemente ha hecho disponible su promesa para aquellos que quieren un súper entendimiento dice no su cuerpo será el mismo tal vez su lenguaje en cuanto a expresarse ni bueno es tal vez su vestimenta también tal vez ni siquiera la mejor ¿se da cuenta? tal vez en cuanto a matemáticas o a la cosa de esta tierra tal vez no sea súper entendido en ello la persona o el hermano o la hermana pero en cuanto al misterio de Dios es otra cosa eso es lo que Dios requiere ahora es tan tremenda esa posibilidad muchas veces en la tierra usted dice bueno si yo tuviera la posibilidad de ser empresario no lo sería hermano usted puede ser lo que usted quiera el problema es que solamente quiere ser a aquello que usted se preparó ser porque si le entregaran rapidito ahorita una empresa que sabría de empresas porque no se preparó para ello porque no tenía ningún interés en ello porque no creía en ello porque nosotros podemos decir es que yo no tuve la facilidad no tuve la economía no tuve el estudio no tuve la salud no tuve la ayuda no tuve la experiencia podemos decir todas las cosas y poder justificar nuestra condición en la que estamos porque en lo natural como dijo Pablo no somos mucho buenos mucho nobles mucho poderosos mucho super educados no somos gente lo más vil tal vez pero Dios viene y dice así como en lo natural no hay gente pues poderosa hay gente bien ambiciosa en lo natural para las cosas naturales Dios viene y nos propone una super vida espiritual Dios no quiere ver a su gente pobre espiritualmente el problema es que nosotros llevamos el paralelo queremos seguir viviendo en ese mismo ritmo muchas veces de lo natural y a veces hasta menos que lo natural no porque hay gente que es bueno para los trabajos naturales porque no para lo espiritual porque no en la palabra de Dios porque hay mucha gente que sabe lo natural porque no en la palabra de Dios porque algo está pervertido ahí porque debería ser paralelo debería ser lo mismo se da cuenta entonces cuando nosotros miramos esto en la palabra de Dios nos damos cuenta que la propuesta de Jesucristo es muy grande pero es bajo las reglas de Él nosotros hemos estado enfocando ve usted bajo las reglas ¿no? del entendimiento humano no del programa de Dios ¿por qué? encontramos gente que puede ve usted estar bien motivado ¿no? en lo espiritual aún en la vida de iglesia y todo por el estilo pero hermanos no basta eso por eso Jesús dice el que permanece en mí y yo en Él ¿quién es Él? ¿cómo lo presenta el profeta aquí? el man escondido el man escondido el que quiere ser un experto un erudito un profesional ve usted y eso va a despertar la molestia ¿por qué? ¿por qué? porque lo que usted va a hablar simplemente es diferente lo que usted va a entender es diferente y eso va a causar un poco como dijo Salomón envidia y todas esas cosas ¿no? por eso miremos aquí en el mensaje volvemos al libro de las siete edades de la iglesia el profeta cita San Juan 6 que hemos leído un poco y luego San Mateo 4 4 el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios siendo ese el man escondido y le mostramos ahí el revelamiento de Dios que era la revelación el misterio de Dios de los siete sellos ahora aquí el párrafo 241 dice su palabra fue pan fue el maná perfecto el cual si un hombre viviere por él nunca morirá pero inmediatamente después de la muerte de los padres nadie parecía conocer exactamente bien la verdad hermanos esa es la propuesta de Dios ¿ve? esa es la propuesta de Dios ¿por qué? porque eso es lo que pasa hoy usted puede conocer la verdad pero Dios quiere que la conozca bien de eso se trata el maná escondido porque Jesús dijo el que come de esto vivirá para siempre fuera de eso no puede el que no me come no tiene vida eso está mostrando de que se trata el maná escondido porque dice allá ¿qué pasó? una vez que Jesús se fue de pronto se fue no pasaron muchos años desde ahí en adelante tenía la verdad pero ya no bien ¿ve? nadie parecía conocer exactamente bien la verdad y en poco tiempo este maná pareciera estar escondido de la gente eso es lo que pasó eso es lo que pasó desde que Jesús se fue la primera edad falló y ¿qué es lo que se perdió? se perdió ve usted el entendimiento de conocer de ser preciso de ser exacto en la verdad de Dios en cuanto a la espera sobre todo a la espera invisible porque hay un mundo invisible que la gente quisiera ignorar y quisiera nada más juzgar el mundo visible y mucha gente que quisiera decir que porque yo ya me bauticé en el nombre de Jesucristo y ya está o porque yo tengo la foto del profeta y eso me hace la novia ¿no? porque no estoy en un sistema natural cuando nosotros miramos y entra detrás de la gloria shequina usted sabe como Jesús esa gente en lo natural en los días de Jesús pues tenía una vida natural tremenda un testimonio tremendo pero no tenían el maná no tenían la verdad no sabían nada de lo que se trata ¿no? la verdad para su día entonces el profeta dice ¿qué es lo que pasó? la gente no podía conocer la verdad bien ya ¿se da cuenta? entonces de esa manera me fue avanzando eso hasta el punto que llegamos a la odisea ciega total por eso el profeta dice aquí pero en cada edad Dios empezó a dar de nuevo ¿no? por revelación aquello que estaba escondido hasta que en este último día según Apocalipsis 17 un profeta vendrá y revelará todos los misterios y entonces regresará el Señor ¿se da cuenta? entonces en ese día dice que en el último día Dios viene según Apocalipsis 17 todos los misterios para la venida del Señor es una decisión personal que cada creyente debiera entender necesito yo estar listo para cuando Él venga y sé que me envió su palabra para eso y empieza la gente a trabajar ¿no? para saber que más me falta a mí pero muchos trabajamos todavía al estilo denominacional para saber que más le falta a fulano porque muchas veces todas las preguntas y usted tome nota ¿no? cada pregunta que le venga a usted usted va a ver que a usted siempre le vienen preguntas del otro y un fulano dijo eso ¿y qué tal? ¿qué pasa si alguien está haciendo esto? ¿qué pasa si alguien dice eso? todas las preguntas que vienen de otro sin darse cuenta ese no es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo cuando usted toma la palabra usted dirá yo necesito estar listo y lo que me dará listo es el misterio de Dios y el misterio de Dios le va a enseñar a usted entrar bajo esa gloria chiquina caminar con ese entendimiento para saber como ser poderoso en paz poderoso en fe poderoso ¿no? en gozo en ánimo en su propio avivamiento que pulano sutano diez mil aquí o cien mil aquí estén desanimados eso no pasa conmigo ¿se da cuenta? así como en lo natural hay gente que sabe hacer sus negocios y puede ser poderoso todo el mundo puede estar en crisis puede estar normal porque pueden hacer saben hacer sus negocios ¿no? exactamente así es en lo espiritual hay gente que vive nada más del día a día ¿no? o vive así a veces en lo natural nada más una vida tan simple que si la cosita un poco la cosa un poco se pone difícil el golpe es fuerte pero hermanos hay gente hoy en la tierra en lo natural que puede golpear crisis puede golpear lo que sea ¿no? miren lo natural los judíos ellos tienen una economía pues mundial en poco tiempo porque ellos entendieron que lo necesitaban y empezaron a trabajar por ello usted trabajará por aquellos que usted entiende que lo necesita y cuando usted entiende que necesita ser poderoso en esta economía sobrenatural de revelación del misterio de Dios usted empezará a pensar en ello y a trabajar por ello recuerde que este maná era todo lo que necesitaban el creyente escuche esto cuando nosotros estamos hablando de este grupo selecto de creyentes estos estos están diseñados diferente diferente yo voy a leer en la biblia aquí en San Juan capítulo 15 dice dice el versículo 4 permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vida vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer nosotros como cristianos aquellos que son diseñados para este día su éxito de ellos está no no pueden no pueden ellos jamás tener éxito sin esta realidad todo su ser está desactivado porque están diseñados todo se va a activar cuando ellos entren a esta esfera del maná escondido ahí por eso dice el maná era perfecto era alimento perfecto era completo suplía su necesidad de naturales y espirituales así de completo es el maná escondido es la revelación de los siete sellos ¿ve? el punto es que nosotros queremos solucionar muchas veces nuestra vida natural luego entrar al mundo de Dios no está escrito así si usted es uno de esos creyentes que realmente ama a Dios usted está diseñado diferente los demás pueden vivir de otra manera observe Dice el capítulo 2 de Ecclesiastes Versículo 26 Obsérvense Porque el hombre que le agrada El que le agrada a Dios Dios dice le da que Sabiduría, ciencia y gozo ¿Se da cuenta? Cuando nosotros estamos caminando Agradando a Dios Ese es el mundo en el que nos vamos a mover Ese es el mundo en el que nos vamos a mover Jamás deprimidos, angustiados No, no Cuando usted está moviendo por ese mundo Espera, espera Ese no es mi herencia Salvo que yo No esté interesado en agradarlo a él Y no lo esté haciendo Pero si él se agrada ¿No? Si Dios se agrada a herencia El hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo Más el pecador Le da trabajo de recoger y amontonar Para darlo al que agrada a Dios También que es tu vanidad y aflicción Pero todo lo demás dice Va a estar siempre angustiado Desesperado y todo Por el estilo Dios lo estableció así Cuando nosotros hermanos No nos interesa agradarlo a él Va a ser difícil nuestra realidad Nuestra situación Uno dice que el señor Mira yo puedo ser Yo le sirvo creo el mensaje Y todavía me va mal Recuerde El mundo Donde él quiere verme El mundo que él asignó para mí Es el mundo de sabiduría De ciencia y gozo El mundo del misterio De los siete sellos El mundo del mal escondido El mundo de los vencedores El mundo de ese grupo selecto Que tiene percepción profética ¿Se da cuenta? Pero para ello Nosotros necesitamos Saber cómo acceder ahí Entonces Cuando miramos aquí Como nos decía El profeta No Mirando De lo que se trata En el Párrafo 242 De la edad de Pérgamo Dice Ahora yo digo Que en cada edad Los mensajeros recibieron La verdad Escondida Dice Pero No la recibieron solamente Para ello mismo Sino más bien Es cuando Los discípulos Se les ordenó Que sirviesen pan Y pescado a las multitudes Jesús le dio a ellos El alimento partido Y ellos a su vez Lo dieron al pueblo Dice El plan Es la manera Como funciona ¿No? A cada uno De los con los cuales Dios trata Le va a dar el pan partido No entero Partido Para que lo reparta A la gente Esa es la manera En la que Dios va a obrar Porque este Hermanos Para rapto Hay necesidad De mucha sabiduría En el mensaje Que Dios envió Esa necesidad ¿Cuánto usted Tiene la carga En su corazón Por trabajar Por esa sabiduría En el pueblo De Dios? Sencillo Sencillo Pero solamente Ve usted Vencedores Entonces dice aquí Pero ellos deberían Darlo Dice A las multitudes Jesús les dio A ellos Y el elemento partido Y ellos a su vez Le dieron al pueblo Dios da su maná Escondido Al vencedor No puede ser De otra manera ¿No? ¿Por qué dice? Porque Él no abrirá Sus tesoros Observe Él no abrirá Sus tesoros A aquellos Que rechazan Lo que ya Está Revelado ¿Se da cuenta? Entonces Cuando dice ¿Cómo Dios Va a abrirnos Sus tesoros Va a abrirnos El entendimiento Porque Dios Maneja estas cosas Es como en los días De José En los días De José Ya no servía Cuando entró Los siete años De hambre Ya no servía Cualquiera Que sembraba Porque ya no Producía nada Tenía que Tenía que ir Con José José tenía La llave En este día Para que a usted Le vaya bien No solamente Pensando en lo natural Piénselo Porque solamente Si solamente Busquemos a lo natural Hasta la religión Ve usted ¿No? Denominacional Puede ayudarlo En lo natural Pero eso Va a dejar De ser Como empresas Que no se Actualizaron Y dejaron De ser Porque no Miraron Lo que El cambio Que venía En esta hora Habido Hay un cambio ¿Se da cuenta? Hay un cambio No solamente Es maná Maná Escondido Ahí donde No llegaba Cualquiera Solo llegaba Sacerdocio Y en esa En todo Y en este tiempo Dice el profeta Eso que te Pificó allá Es maná Escondido Es para este día Específicamente Es los siete sellos ¿No? Y es la necesidad En la que debe Moverse cada creyente Es la necesidad En la que debería Moverse cada creyente No haciendo las cosas Cuando uno decide ¿Ve? Entonces Colocarse bajo La palabra de Dios Ya no estará Buscando hacer las cosas De acuerdo a su propia Prudencia Si no mirará El cuadro En la palabra Mirará Cómo moverse En esta hora Ahora permítame Darle unos detalles Aquí Con respecto a eso Voy a leerles El libro de proverbios Estos detalles Que estamos viendo Ahora recuerde Cuando usted Cuando nosotros Queremos trabajar Cuando ¿Ve? Se da cuenta Cuando un científico Viene Y le dicen Oye ven Para que des clases De primaria Claro que puede hacerlo Pero a él no le conviene Él pierde mucho ¿No? Gastando su tiempo ahí Dando unas clases De primaria No va a sacar Uno de la NASA Para que dé unas clases De primaria Tal vez por visito Un día Pero no va a decir Bueno un medio año Voy a trabajar ahí No pues hermanos Él está en otro mundo Y una economía Mucho más grande Y eso De eso es lo que se trata Cuando estamos hablando De este maná escondido Usted tiene que entender Que va a tratar Con otro tipo de gente Usted tiene que entender Que va a tratar Porque este maná escondido Para todo lo demás Va a ser locura Entonces ¿Con qué gente va a tratar? La gente se electa Para ese maná escondido Por eso aquí mire Dice la Biblia Proverbios capítulo 9 Vamos a ver desde el 1 Dice esto Cómo Salomón nos habla De cómo nosotros Deberíamos saber ¿No? Administrar Nuestro esfuerzo Nuestro tiempo Todo Y con qué clase de gente Proverbios capítulo 9 Versículo 1 La sabiduría edificó su casa Labró sus siete columnas Mató a sus víctimas Mezcló su vino Y puso su mesa La sabiduría Envió sus criadas Sobre lo más alto De la ciudad Aclamó Dice a cualquier simple Venid acá Y a los faltos de cordura Dice Venid Comed mi pan Y bebed del vino Que yo he mezclado Dejad la simpleza Si vivid Y andad por el camino De la inteligencia ¿Qué es? Es un llamado ¿Se da cuenta? Es un entendimiento Deja de vivir De una manera simple Métete a entender Y a examinar El porqué de cada cosa Métete al misterio de Dios Deja de estar con preguntas Deja de estar con dudas Deja de estar Con cosas borrosas Entonces ese es el llamado ¿No? No pero Pero mira yo pienso Observe El llamado Dice Deja las simplezas Vivir Y andar por el camino De la inteligencia Esa es la obra Llamar a la gente Al mundo de la sabiduría Ser sabio En la palabra de Dios Ser bien entendido En la palabra de Dios ¿No? ¿Quieres eso? Bien Trabajemos para ello ¿Se da cuenta? Dice Porque si tú Dice Vas con esta gente Vas con gente Que no quiere ¿No? Entonces Porque si tú vas Dice Y definitivamente Cuando uno se mete Por ese mundo Tantas cosas hermano Que van a ser corregidas Tantas cosas Que van a ser descalificadas La sabiduría Dice esto no vale Esto no vale Esto no vale Esto 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 Y todo por la palabra de Dios Pero va a haber gente Que no quiere eso Por eso entonces dice Si corrige Se dice al escarnecedor El que corrige El escarnecedor Se acarrea frente El que reprende El impío Se atrae mancha Empieza a observar Que en esa hora Tienes que saber Con que gente Vas a tratar Trata con la gente Que quiera ir Al mundo de la sabiduría Al mundo del mal Escondido El que quiere Llama a la gente A ese mundo ¿No quieren? No ya no No invierta Dice tu tiempo Con gente Con escarnecedores ¿Por qué? Dice Te vas a cargar Afrenta Si reprendes El impío Te atraes mancha No reprendes Al escarnecedor Para que no te aborrezca Correge al sabio Y te amará Dar sabio Será más sabio Enseña al justo Y aumentará su saber Nos empieza a mostrar Por eso estoy llamando Del mané escondido Y luego Sabiendo que es el misterio De Dios Y luego con que clase De gente Usted va a tener éxito Y con la que no La Biblia ya nos dice No hermano yo quiero saber Ya no quiero estar ignorante Quiero conocer Muy bien Trabajemos No hermano Pero yo estoy bien O algo Sigue tu camino Pero yo no creo Que lo que dices Para mi todo Bueno sigue tu camino La Biblia nos dice No desperdiciar Nuestro tiempo Porque nosotros Vamos a No vamos a tener problemas Por eso cuando Estamos hablando Del mané escondido Estamos hablando Que cuando usted entra Y de ahí en adelante Usted va a saber Seleccionar La gente Con la que usted Va a invertir Su tiempo De trabajar En este Mané escondido Lo primero Que tiene que asegurarse Si la gente Quiere conocer Por la palabra De Dios Todas las cosas Si No pero Mi iglesia Pero esto No 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 Está bien Está bien Sigue tu camino Que quiere decir Que me salga De mi iglesia O algo Que estoy mal No 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 Si estás contento Bien bien Sigue Sigue Eso es lo que dice El sabio Ve Por eso le digo Cuando usted Está pensando De repente Hay multitudes O algo No 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 Usted tiene que buscar Esta clase De gente Por eso la Biblia Dice para los demás Será locura Será todo Porque son científicos Espirituales Cuando usted dice ¿Quieres ser científico? No yo quiero ser Nada más un trabajo Quiero un trabajo Bien 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 Anda otra empresa Ellos se van a dar Aquí yo estoy buscando Científicos Solo gente Que quiera ser científico No 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 Pero yo nada más Quiero un trabajo Quiero un buen salario Bueno una empresa Allá hay empresas Pagan bien Si Y si yo soy científico Y gano Tal vez no gane nada Por mucho tiempo Porque a la vez Los científicos Años Para lograr sacar algo ¿No? Como Pablo Como los demás Pero al final Está la ganancia asegurada ¿Se da cuenta? Por eso el profético Por afuera Tal vez no cambie nada Ni la vestimenta Ni nada Pero adentro Es la cosa Que usted Puede estar en Cristo Dijo Jesús Si mi palabra Permanece en ti Pide lo que quiera Entonces Como cuando uno Nosotros entramos A este mundo Del maná escondido Nosotros vamos a entender Con que gente Invertir nuestro tiempo A ver traiga Un científico de la NASA ¿No? A dar clases A un de secundaria O de universidad No es una pérdida De tiempo para ellos O traiga uno Un hombre De la bolsa De valores De Wall Street De Estados Unidos A que venda Por acá limones Eh hermano Cada dólar Para él Es como un millón Uno le habla De cien dólares Eso no existe Esa economía Para ellos ¿Se da cuenta? Porque está En otro nivel Entonces es lo mismo Cuando nosotros Tenemos que entender Cuando queremos Tratar con gente ¿Con qué gente? ¿Cómo hacer la obra Aquí? ¿Cómo? ¿Qué gente Ve usted Con la que Dios Va a tratar? Dice el llamado Es dejen de ser simple ¿No quiere ser sabio? ¿Quiere ser entendido? ¿Quiere ser un científico Espiritual? ¿Quiere conocer El misterio de Dios? No No creo Solo Dios es perfecto Bueno Está bien Está bien Dios te bendiga Gusto saludarte ¿Se da cuenta? Pero si uno No, no, no Este como lo convenzo Como aquello No No hay que convencer La gente tiene que querer ser Porque alguno dice Yo quiero ser agricultor No, no quiero Quiero ser chofer No, no quiero Quiero ser tal vez negociante Quiero ser comerciante Bueno La gente es Y en este mundo Usted puede ser Lo que quiere ser Solamente siendo sabio Para saber meterse En cada mundo Que usted quiera entrar En este caso La propuesta de Dios Es el mundo Del mal escondido Al que venciere Le daré Entonces ¿Qué tiene que vencer? ¿No? Esa visión Presente Como Job Como Lot Nada más pensaba Mi esposa necesita Mis hijas necesitan Mejor vida Y yo creo que en Sodoma Les voy a dar mejor vida Pero yo igual Voy a seguir al Señor Voy a servir al Señor Solo miró lo presente Pero Abraham Un científico espiritual Él no solamente Miraba el presente Miraba lo que venía Después de eso Él sabía que va a haber Cambios Él sabía que ese mundo Súper Impresionante De Sodoma y Gomorra Va a cambiar Él rápido Se adelantó a su tiempo Empezó a mirar Y saber dónde invertir Era un verdadero Inversionista Entonces sacó La gran ganancia ¿Qué sacó? Una terrible desgracia Una ruina total ¿Se da cuenta? Por no mirar Las cosas ¿Ve? Por la palabra de Dios Entonces a ver A la hora La obra que se va a hacer En este día Es llamar a Jeteris Conocer las cosas Por la palabra de Dios Y muchas cosas Que tú vas a conocer De verdad Vas a conocer Que estás gravemente mal En tantas cosas Tal vez vuelvas a cero Tal vez Pero quieres conocer Pero quieres conocer Por la palabra de Dios ¿Sí? ¿Quieres dejar de ser Simple? Puedes dejar la simpleza Vivir Entrar en el mundo De la sabiduría Saber Ve usted con qué Pero no dice Con el escarrizón No, no, no Ahí ni te metas Te va mal Ya nos dice Con quién nos va bien Y con quién nos va mal En otras palabras Nos dice Si tú trabajas con este Yo te pago Dice el Señor Si tú trabajas con este El diablo te paga ¿Se da cuenta? Entonces en este día Nosotros debemos Movernos de esa manera Saber qué estamos buscando ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué buscamos compañerismo? Saber detrás De qué estamos Saber lo que Dios quiere Lo que Dios ha asignado Para este día ¿Ve? Por eso uno averigua Cuando ve a alguien Interesado en la palabra Del Señor Bien, bien Lo movemos Y también vemos Algunos dicen No, ya suficiente Me llené Bien, también No hay problema Otros dicen No, quiero tomar Asambriento Bien, seguimos ¿Ve? Pero eso es Muy voluntariamente Por eso dice La sabiduría Tiene todo dispuesto Ya pasó Sus siete Eh No, dice Labró sus siete columnas Sus víctimas Todo, todo Lo ha dispuesto aquí El misterio De los siete sellos Ahora dice Va buscando En su fase final ¿No? En lo más alto Dice todo Envía sus criadas ¿No? Su gente Su iglesia Sobre lo más alto De la ciudad Dice a cualquier simple Venid acá A los altos de cordura Dice Venid Venid Comed mi pan El pan del cielo El pan escondido Bebed el vino Que yo mezclado Traer estímulo Dejar las simplisas Dejar de ser Dejar de tener Una vida cristiana Simple Sin entendimiento ¿No? Entonces ¿Cuál es la propuesta? Hermano Quiero conocer Quiero realmente Saber el programa De Dios Quiero saber El plan Para este día Quiero entrar A la sazón De Dios Para este día Quiero agradarlo A Él ¿Quieres? Trabajemos por eso Porque yo también quiero Seamos socios ¿Sí? Seamos socios Porque están buscando El mismo objetivo Sí, pero yo quiero Mira mi iglesia Mira esto Está bien, está bien Sí, yo ministro Soy apóstol Soy esto Sí, adelante Se da cuenta Que los científicos Solamente están recolectando De cada país Aquellos que también Quieran ser científicos No vienen a los países Con sus armas A secuestrarlos Para ser científicos No se puede Porque usted puede Secuestrar su cuerpo Pero si su mente No se rinden Más bien será problema Tener gente secuestrada ahí Porque no van a rendir nada Pero el que quiere Empieza Porque todo es Todo es conocimiento Todo es sabiduría No solamente es llenar La NASA ahí De gente ¿No? Sentados ahí No Es de aquellos Que trabajen allá Así cada país tiene ¿No? Estados Unidos Es la NASA allá ¿Ve? Cada país tiene Su centro de científicos Pero aquellos O no se optan Nada más por ser profesor Porque vivimos en un mundo La mayoría dice Vamos a postular A la universidad Bueno ¿Cuál es la profesión Que se necesita más puntos Menos puntos Para ingresar? Ah es uno más rápido Apela ¿Ve? Pero en medio de todo eso Hay gente que quiere Trabajar ¿Ve? Explotando a lo máximo Su entendimiento Su mente Su conocimiento Entonces Hay gente que cambia el mundo En lo natural Entonces aquí En las cosas de Dios Nos damos cuenta ¿Cómo es? ¿De qué se trata Ese maná escondido? Se trata de un trabajo Por venir y comer Ese pan Dejar las simplezas Andar por el camino De la inteligencia Así de contundente Andar por el camino De la inteligencia Pero dice Si tú te vas Y tratas con el escarredor Simplemente cargas A frente Si reprendes al limpio Te traes mancha No reprendas al escarredor Para que no te aborrezca Corría al sabio ¿Con qué gente va a trabajar? Con el sabio Trabaja con sabios Trabaja con científicos Con gente que ya tú ves Cama la palabra Ya está luchando Con ese trabaja Ahí esa inversión Está garantizada Está aprobada Por la palabra de Dios ¿Sí? El costo Dios lo puede Cubrir ese costo ¿Por qué? Eso es lo que Él quiere hacer En esa hora ¿Se da cuenta? Porque en esa hora Es la voluntad de la gente Como dijo Azuero Beban vino En vasos de oro Vino del rey Pero que no se obligue A nadie Que se respete La voluntad de la gente ¿Se da cuenta? Entonces debe haber Ese interés Trabajar Porque claro Hermano Si es experto Científicos Espirituales ¿Cuántos tienen Esa carga? O muchas veces Nada más La carga que tenemos Es que se muevan A la iglesia Estamos hablando Y si ven Si yo te daré El mar escondido En otras palabras Si eres un vencedor Te encontrarás Trabajando Por mover la gente A la sabiduría De la palabra de Dios Está bueno ¿no? Proverbios 23 Versículo 23 Mire la real inversión ¿Dónde uno debe Estar invirtiendo? ¿Dónde? Por ejemplo Usted debe ser así Experto Si este es el plan De Dios Yo tengo que ver Uy allá hay un hermano Experto Hermanos Así tenga que pagar Un vuelo Lo que sea Tal vez una inversión De cuantos meses De ahorro Es una inversión Grande cuando usted Invierte Para crecer En sabiduría En las cosas de Dios Es lo que dice Proverbios 23 Compra la verdad En otras palabras Invierte en la verdad No la vendas Con eso Con eso No la vendas No la compares Con nada eso La sabiduría Compra la verdad No la vende La sabiduría La enseñanza Y la inteligencia Eso compra En eso invierte En eso invierte Busca ese tipo De gente Busca ese tipo De compañerismo Busca Ese tipo De realidad En eso invierte Ahí invierte Porque si agrada A Dios Eso es todo Y Dios quiere ver A la gente Ahí los quiere ver Por eso Él permite Obstáculos Permite que haya Uno por allá Otro por acá Otro A ver Que está buscando La gente Donde ellos Quieren invertir Y la Biblia empieza Por eso Y compra Y en otras palabras Invierte Allí Aquí Invierte Es una mejor inversión Que cualquier banco Que cualquier negocio Esta es una real inversión Pero porque Hay poco entendimiento De eso Pocas certeza Estoy mostrándole La palabra de Dios De lo que se trata Este mané escondido Se trata del misterio de Dios Se trata de la sabiduría de Dios Entonces Dice Vence Entra ahí Mira con que gente Debes trabajar Y mira con que gente Debes Para la verdad Compra Compra Con garantía Compra eso Usted debe planificar eso Piénselo Trabajar Y luego Tengo mis ahorros Tengo esto A ver Donde lo invierto Si Voy me de paseo Por allá Por acá Haga eso Si te quiere Pero cuando te dice Ese hermanito de allá Yo lo escuché una vez A ver Quiero escucharlo Si buena Buena Yo sé que sacaría mucho Voy a visitarlo Si Voy a visitar este hogar Voy a visitar ese ¿No? También llevo algunas cosas Para ayudar tal vez Pero también quiero recibir Invierte en eso Invierte en el mundo De la verdad En el mundo de la sabiduría En el mundo De la Enseñanza Y la inteligencia Guárdelo Si usted quiere hacer Un negocio Ese Como decía el profeta Si quieren comprar un seguro Por si acaso Pueden hacer trato conmigo Dijo yo vendo seguros ¿No? Siempre decía eso Este es un real Una real inversión Para la gente Que le gustan los negocios Pues acá está una buena inversión ¿Se da cuenta? Uno debe aprovechar Al máximo Ese tipo de inversiones De esa manera Ve usted Y se mueve Y Dios Desde el cielo Mira Porque se mueve Esa persona ¿Se da cuenta Que aquí este Este etíope Que fue en los días De Jesús En los días De los apóstoles De Felipe Solo Pero fue a Jerusalén Y estudiando Y leen Dios mirando Desde el cielo Solo uno Pero mirando Desde el cielo Eso Y la Biblia Lo registró Para mostrarnos ¿Cuánto valora Él eso? Porque eso Es lo que va A la eternidad Este tipo De inversión No va a quebrar No hay crisis Que lo vaya a quebrar Porque esto Es hacia eternidad En eso invierta En entender En conocer Y muchas veces Algo simple Cualquier cosita Tome su nota A veces ande Con su lápiz Su cuaderno Lo que sea Pero invierte En sabiduría A veces No, no puede invertir En un viaje de avión Pero invierte En un lápiz pues Invierte en un cuaderno ¿Sí? Invierte en los audífonos Invierte en sabiduría Invierte en enseñanza ¿Se da cuenta? Ese es el mundo Del maná escondido Fácil ¿no? Permítame ver Capítulo 25 De Proverbios ¿Usted quiere ganar Un gran testimonio ¿No? Ante Dios Y ante la gente Mire ¿Cómo? ¿Qué clase de inversiones? Proverbios 25 12 Dice esto Como zarcillo De oro Y joyel De oro fino ¿Zarcillo de oro Y joyel De oro fino? ¿No? Una joya Pero de oro fino Es el que reprende Es el que reprende al sabio Es el que reprende al sabio Que tiene oído Dócil Saber Hermano Ven acá Mira, mira Mira esto es así Así que te parece Este rápido Debes saber Que gente Te ama la sabiduría Y cuando dice Tú vas Y trata De ayudar a la gente O Actualizarlos más O muchas veces Corregirlo Llegas a tener De tanto valor Cuando tú trabajas Con los sabios Se da cuenta Dónde debe invertir Pero sabe Que nosotros Estamos al revés Nuestra mente No, fulano ya sabe ¿Para qué voy a ir? Ahí debe meterse No, yo voy No saben nada Es así ¿Dónde tiene que trabajar? ¿Dónde realmente Voy a trabajar Para ayudar a estos hermanos Estos sabios? Porque cuando usted Dice ayuda a un sabio Una joya Pero de oro fino Se logra un testimonio Se logra una realidad Pero poderosa Y Dios está dispuesto A ayudarlo a eso Cuando usted quiere eso Pero poca carga Tenemos de ayudar La gente Que ya está Amando la palabra De Dios No hay carga ¿Se da cuenta? No nos pese eso Es falta De captar el desafío De entrar al maná Escondido Para invertir Con gente Que ya está En la palabra del Señor Son gente sabios Pero están ahí todavía ¿No? Empezando Entonces uno va Esto no es así hermano ¿Ve? Por ejemplo Tú dices Así no es Mira lo que dice aquí Mira lo que dice aquí Uy hermano Que valor para Dios Que usted está trabajando Con la gente sabía En otras palabras Con la gente Que quiera alinearse Con la palabra de Dios Que quiera crecer En la palabra de Dios Que quiera agradar A la palabra de Dios Con eso Hay que saber trabajar Hay que saber trabajar Cuando uno se mete Con el otro lado Simplemente es inversión Perdida Usted puede perder Su inversión Puede arruinar Su inversión Pero puede también Hacerlo especial Su inversión ¿Se da cuenta? Entonces Mostrando De que se trata Ese maná Es el mundo De la sabiduría Del Señor Es el mundo De científicos Espirituales ¿Ve? Entonces ¿Qué es? Solamente dice ¿Dónde vamos a trabajar Con gente que quiera? ¿Quiere sabiduría? No, no, no Yo, yo, yo No, no quiero eso Yo quiero una religión Quiero una iglesia Quiero esto Bien, bien ¿Quiere sabiduría? ¿Alguien aquí? Nadie Bien, bien, bien Dios la bendiga Gusto saludarlos ¿Ve? Uno va por el otro lado Buscando eso Y cuando usted ve eso Muévase ahí Está mostrando eso Ya no nos da tiempo Para ir a Ver de la pierita blanca ¿No? Pero entonces Miramos ¿Ve? De lo que se trata Estas cosas Miramos lo que la palabra De Dios asigna ¿No? Para el día En que nosotros Estamos viviendo ¿Ve? La promesa de Dios Para este día Por eso Usted puede ir En el día de Daniel Daniel 12 ¿No? Dijo en ese tiempo ¿No? Los sabios Los entendidos Se enseñarán Mostrando ¿Dónde dice Debe estar Puesta Ese trabajo Piénselo Ese trabajo De enseñanza Ese trabajo De corrección ¿Con qué clase De gente? Ahora ¿Cuánto a usted Le interesa Trabajar con ellos? Porque muchas veces No, dice ¿Qué le voy a decir Al hermano? Además él sabe Más que yo Usted no quiere trabajar Con la gente Que ya sabe Ahí debe trabajar Con los que ya saben Por eso Corrige al sabio Corrige al sabio No, yo quiero uno Que no sabe Yo quiero Rápido uno va ¿No? A ver cómo es El nuevo nacimiento Ah, no sabes Con eso uno quiere Discutir con los que No saben nada Ahí no es Ahí no es Hermanos ¿Ve? Por eso dice Cuando uno entra Al maná escondido A ese mundo Del misterio de Dios A ese mundo De la sabiduría de Dios ¿No? Empieza a trabajar ahí Empieza a moverse ahí Para los demás Va a ser loco Va a ser Pero en medio De esta tierra Tal vez uno aquí Uno allá Hay gente Diseñada para esto No sabemos Quienes son Pero la palabra Lo va a captar Usted no se detenga En ello La palabra de Dios Va a captar A aquellos creyentes Que por su propio deseo Quieren entrar a ese mundo De los científicos Espirituales ¿No? Entonces ¿Ve? Tiene que tener Una visión clara De cómo afrontar Su vida cristiana Una visión clara De cómo afrontar Su vida cristiana De cómo invertir Su tiempo Cuando usted lo ve Carga Lo ve eso Está arruinando Su propia economía ¿Sí? Porque su real inversión Ahí invierta Invierte en la sabiduría Invierte en enseñanza Invierte en inteligencia Invierte ahí Compra eso Compra la verdad Y si eso No la vendas No vendas eso En otras palabras Para eso No te limites Ese es el consejo Del que ¿No? Dios da testimonio Y lo coloca Como tipo Del reino Milenial Entonces Este mensaje Del mané escondido Es para colocar Un pueblo En el real reino Milenial Allá fue un tipo Y nosotros mostramos El que es el tipo Mira el entendimiento Y las claves Que nos suelta ¿Sí? Vamos a parar ahí Por el tiempo Yo lo bendiga Cada uno De nuestros hermanos Y bueno Que pueda Su anhelo Su oración Su enfoque Ser Grande En fe Y en buen deseo Para nuestros hermanos Ahí en Colombia Y pasar un gran tiempo De compañerismo Allá Estamos saliendo Mañana a Lima Y de ahí a Colombia Yo lo bendiga Grandemente A cada uno Vamos a orar Dios Todopoderoso Gracias Señor Por cada tiempo Que nos permites Para poder Fijar nuestro interés En las verdades Que tu palabra contiene Para despertar En nosotros Señor Ese interés Para de administrar Mejor Señor Nuestro tiempo Nuestros anhelos Nuestros deseos Nuestras determinaciones Señor En nuestro quehacer Diario Que podamos entender Señor Cuán necesitados Estamos De saber Ser buenos Mayordomos En la espera De tu palabra Para este día Para este tiempo En la espera De semana Escondido Señor Propuesta para los vencedores Es una gran necesidad De cada uno De nosotros Tener ese entendimiento Para saber Señor Ser realmente Muy buenos Mayordomos Padre En el nombre De Jesucristo Confiamos Que tu palabra Ayudará Señor A cada creyente Suplirá Señor Cualquier necesidad Que tengan en sus vidas Porque hay mucha Gloria y poder En tu palabra Para hacerlo Señor Sea salud Lo que sea Padre Tu palabra Es muy capaz De aprovechar la necesidad De cada creyente Es nuestra súplica Señor Es nuestro anhelo Que cada creyente Pueda ser despertado Por tu palabra Hacia esa convicción De saber Que estamos diseñados Para poder Señor Ser vencedores Para poder ser victoriosos Para poder Señor Triunfar Pero En esa espera En ese mundo De ser uno contigo De ser Señor Gente participando Del mal escondido En el nombre de Jesucristo Señor Vamos a Terminar esta reunión Muy agradecido De encomendando Cada una de nuestras almas Nuestro espíritu y cuerpo A ti Señor Que puedas seguir Siendo el anhelo De todos nuestros seres Porque es nuestra necesidad De que tu sigas trabajando Y la buena obra Que empiezas No te detengas Señor Que cada uno sea Así clamando a ti Que no te detengas Siga trabajando En nuestra vida Señor En el nombre de Jesucristo Confiando plenamente Que nos llevarás Señor A esa realidad De obra Maestra Señor Dios Todopoderoso Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Nos encomendamos a ti Señor Amén Dios lo bendiga Amén 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 Amén